Música Una vez que llega aquí y se ha escurrido, se ha embaba Yo le ingreso en la parte de arriba, si es, vamos un poquito para acá para verificar En la parte de arriba se embaba, se lo tiene en la parte de arriba 24 horas Ahí baja la parte del medio, se lo tiene 48 horas En la parte de abajo 48 horas más y ahí sale el secado Como puedes verificar, la capa del primer día es una capa de 10 centígrados aproximadamente Se lo puede mover una o dos veces al día El segundo día le abre un poco más la capa, se la extiende Con 4 horas de secado El tercer día así mismo le vas abriendo la capa Eso permitimos que los ácidos que están dentro de la almendra puedan salir con facilidad Una vez que ya logramos en 5 o 6 días el secado Lo hacemos clasificarlo para que se haga todo tipo de basura, pureza, maguey Y una vez que ya clasificamos, ya lo envasamos Normalmente aquí yo envaso el cacao en saco de 100 libros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!